Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez para continuar hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Espero que después de la cápsula anterior estén consumiendo grandes cantidades de fibra, pero a la vez no dejen de tomar agua, agua natural, no líquidos, agua natural, que es lo más importante para que la fibra funcione. Si tú le aumentas tu consumo de fibra, acuérdate, hay que aumentar el consumo de agua natural. Y en esta ocasión voy a hablar de algo que ya en alguna de las otras cápsulas mencioné, que era el yodo. El yodo y la sal, ¿qué tienen que ver estos elementos? Recuerden ustedes que les mencionaba que una de las fuentes importantes de yodo va a ser la sal, pero ¿por qué la sal? ¿por qué se les ocurrió la sal? Bueno, partamos de la importancia del yodo. El yodo es un elemento súper importante porque ayuda al buen funcionamiento de nuestra tiroides. Y esta tiroides, a su vez, interviene en múltiples funciones de mi cuerpo. Se ha encontrado que personas con deficiencia de yodo llegan a tener trastornos, sobre todo en los niños pequeños, en su desarrollo mental. Muchas mujeres embarazadas pueden tener problemas en el desarrollo de sus bebés o desarrollar enfermedades como hipo o hipertiroidismo según lo que falle con nuestra tiroides. Por lo tanto, se buscaron cuáles son las fuentes importantes de yodo y se encuentra que las fuentes importantes van a ser principalmente los moluscos, algunas frutas, algunos elementos que no están a disponibilidad de todas las personas. Y se juntaron muchos estudiosos de esto, revisaron que había zonas con mucho bocio, que es uno de los problemas por deficiencia de yodo, y decidieron que había que buscar alguna manera de dar yodo a la población donde fuera común que lo consumiéramos y además que este yodo siempre estuviera estable. Y una de las cosas que todo el mundo utilizamos, todo el mundo, salvo las personas que lo tienen prohibido, es la sal. Todo el mundo utilizamos la sal para resaltarle el sabor a los alimentos, entonces se decidió que la sal era uno de los elementos importantes a fortificar para poderle dar yodo a las personas de manera natural y con sus alimentos y se decidió hacer la sal yodada. Que esto es, se le adicionan más o menos 30 miligramos de sal, de yodo, perdón, a la sal, para que las personas lo estén consumiendo constantemente en cada uno de sus alimentos. Pero a la par también encontraron que donde había deficiencias de yodo, ucte, también otro elemento que había mucha deficiencia era el flúor. El flúor es un elemento muy importante que nos ayuda a proteger el esmalte de nuestros dientes y nos proviene de las caries dentales. Muchas personas tienen problema con su higiene dental y a veces no se cepillan los dientes. ¿Y quiénes son los más comúnmente que pasa eso? Los niños. Los niños comen mucho dulce, no se enjuagan su boca, no se lavan los dientes, hay que estar los papás, lávate los dientes y vuélvete a lavar los dientes. Entonces decidieron que el flúor también era otro elemento a considerar que había que fortificar y entonces se decidió presentar también sal, florada y yodada. Pero aquí hubo un problema. Resulta que hay regiones del mundo, incluso en México hay regiones donde el agua tiene mucho flúor y si yo consumo mucho flúor, los dientes se motean, se ponen como un poquito, como pareciera oxidado, que tuvieron un cerro permanente y no es eso, es que es demasiado flúor. Entonces decidieron que según la región del mundo y en este caso la región del país, la sal yodada y florada se iba a identificar para su consumo adecuado. Entonces hay una sal que se presenta solamente yodada para zonas donde hay mucho flúor, como por ejemplo en la región de Los Altos nosotros tenemos aguas con altas cantidades de flúor, por lo tanto aquí nosotros tenemos que consumir la sal que solamente es yodada y en zonas donde el agua no tiene flúor entonces hay que utilizar sal yodada y florada. ¿Cómo la identifico? Hay una norma oficial que es la 040 de la Secretaría de Salud que se publicó en el 93 donde se dice que la que tiene una franjita amarilla es la yodada y eso ustedes vayan a cualquier lugar y van a ver que la sal tiene una franjita para rápidamente identificarla, es la que debemos de consumir aquí. Incluso los productores de sal, quien la distribuye, así es como la distribuyen y la sal con una franjita como color rosa mexicano, muy fuerte, esa es la que estaría yodada y florada, que es la que en esta región, en la región de Los Altos nosotros no debemos de consumir, por lo tanto tienes que revisar cómo está el agua de tu región para saber cómo está el consumo de flúor. Y algo más, recuerden que el ganado también recibe sal, se les dan piedras de sal para los animales, esta sal según la región también va yodada y florada o yodada solamente. En el caso de los productores ellos tienen también demasiado cuidado porque también sus animales nos van a dar alimentos con o sin yodo, por ahí los vamos a recibir como por ejemplo la leche o la carne. Entonces hay que revisar a los señores productores que la sal cumpla con estas características según la región de que estamos hablando. Nos vemos en la siguiente cápsula, si tienen cualquier duda sobre estos temas no duden en preguntarme y si no pueden consultar en la Secretaría de Salud donde ellos tienen muchísima información sobre esto de yodo y flúor y las regiones a las que pertenecemos. Cada estado lanza sus convocatorias para que lo consumas, para que lo busques o la información para que tú sepas a qué región perteneces. Nos vemos en la siguiente cápsula.